Oh, yes, I'm the great pretender La interfaz con el compresor Para el micrófono, acá tengo el pedestal Pero No tengo donde todavía Instalar mi computador Porque no me ha llegado al escritorio Entonces por ese motivo me es casi imposible Poder grabar Videos Pero hoy día voy a hacer todo lo posible Por grabar alguno porque algo se me ocurrirá Algo se me ocurrirá Estimados amigos, les envío un gran abrazo A todos ustedes y yo creo que antes de despedirme Voy a hacer un pequeño tour por aquí Once I get you up there Well the air is so very fine We'll just fly So real